Mi chica es intergaláquita, oh 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 Me gusta jugar a la práctica, oh 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 Se quita, soñar la ropa Te entrega, te, 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 mujer Muy sexy, toca, te, 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 mujer Dij decirte adiós y que los sueños solamente son Sueno, si soy bien, amarte y despierta Dij decirte adiós y que tu es la mesa ¿Qué qué? Ya me quieres con pereza Más fuerte, no eres de la mesa ¿Qué qué? Ya me quieres con pereza Oh, rampa de la boca, te ha llegado a comenzar Que quiero contestar Hay que vivir a mi festival Me estoy enamorando cada día más feliz Dije que si yo no te olvido Pero te juro que te compraré Desde la ciudad Tres horas de arte parte dos hasta acá ¡Gracias! Que te voy a amar Eres sensacional Como dice, basta el uno, el dos y el tres arriba Es una vida Que te voy a amar Eres sensacional Ustedes no lo conocen El uno, el dos, el tres y el tres Es una vida ¡Gracias! Yo soy Final La Mente Musical A petición de la señorita de la noche Se lo voy a dejar con mi nuevo éxito Ahora acá, hago la suerte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahora que tú quieras Se haga Ahora que tú quieras Se haga Mira Hola Hola Como se escuchen? O la 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 ¡Viva! ¡Viva!